Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejo de Pepi Hoy voy a hacer un picadillo cordobés pero va a tener una variante va a llevar garbanzos porque debemos de comer legumbres todos los días así que vamos a comer las legumbres con el picadillo un plato exquisito y fresquito para estos días de calor os digo los ingredientes y empezamos bueno, pues aquí tengo yo 400 gramos ya lavados, enjuagados y escurridos de garbanzos estos son de gote, son de 400 gramos dos tomates que lo he pelado que queréis dejarle la piel, podéis dejárselo eso a gusto del consumidor dos tomates grandes pero lo he pelado luego una cebolla partida un pimiento verde partido un pepino aceitunas negras también partido por la mitad que no os gustan las negras preferís las verdes podéis ponerle las verdes que no os gusta ninguna de las dos no se lo pongáis dos latas pequeñas de atún aceite de oliva sal vinagre este de manzana podéis poner de vino blanco también y dos huevos cocidos eso es lo que le voy a poner a este picadillo cordobés bueno, pues como siempre digo manos limpias para manipular la comida como ya tenemos los garbanzos enjuagados y escurridos los voy a poner en un bol y ahora voy a coger y voy a cortar los tomates del tamaño a ustedes queráis ahora voy a quitar esta parte de aquí que aunque le he quitado siempre esta parte de aquí está un poquito más más dura y se lo voy a quitar ahora voy a partir los trozos de tomate grandecitos como veis que os gustan más chiquitos más chiquitos esto es a gusto vuestro siempre lo digo y quitad y poned lo que a ustedes os guste o no os guste ¿dónde está? es loco la colina cuando me oye hablar por teléfono se creerá que estoy hablando yo con él y y se pone a piar que no vea como le cunde pero amor así o si yo me reencho con ella está piano una que me oye hablar esto es una ensalada que para verano en verano en invierno aquí cualquier época del año la comemos para pasar la comida como yo digo es una ensalada muy buena ahí ahora voy a retirar y me voy a lavar las manos ¿qué te pasa Tilo? ¿qué te pasa a ti mi vida? ¿tienes calor también? bueno pues ahora le voy a añadir la cebolla el pimiento verde el pepino cortado en cuadraditos el atún que ya lo tengo escurrido las aceitunas que ya las tengo también partidas ahí ahora voy a coger un huevo y lo voy a picar y el otro lo voy a dejar para cortarle ponerlo para adornar cortar lo más grande más chico como ustedes os guste ahí a lavar las manos pero ahí y ahora voy a hacer la vinagreta como me gusta hacerla también en en el bote y le voy a poner una cuchara sopera y de vinagre y de vinagre 3 4 y 5 5 cucharadas sopera le he puesto de aceite le voy a poner media cucharadita eso ya luego probamos y media cucharadita de sal es mejor probar y tenéis que añadirle que no luego ponerlo demasiado salado y tenéis que sentarnos al lado de la botella de la agua fresquita porque me va a hacer vamos a agruirlo bien para que se mezcle y ahora se la vamos a poner por lo alto voy a moverlo voy a dejarlo un ratito así moviéndolo para que coja sabón bueno pues ya está bien movido lo he probado para mi gusto está bien de sal y de de todo de aceite y de vinagre y ya lo que toca es emplatar bueno pues aquí os enseño ya emplatado y con el huevo lo he partido por la mitad le he puesto un poquito de perejil para adornar y mirad que platazo y os voy a enseñar también ah chiquita que queda un ruido a ver la que tiene el día a ver la que tiene el día ahí lo tenéis ahí lo tenéis mira ahí ya va preparado a picarme a picarme pica pica jajaja ay madre si es que es muy chico ahí está que que es un traje se lía las vueltas para arriba y para abajo y lo que me está pidiendo es dándome esas vueltas cuando se lía así para arriba y para abajo va a picar esto que sabe que es donde se abre la puerta y si para que lo suelte un ratito como sabe que yo lo suelto para que huele pues eso es bueno pues como veis super fácil lo metemos en la nevera está fresquito luego con la comida o con cualquier cosita que haga pesca a la plancha un pues canes a la plancha verdurita lo que más os guste lo que más porque ahora lo que apetece son comidas ligeras y no pesas bueno pues toca probar espero que os guste corazones y como siempre digo por ustedes esto ahora cuando lo metas un poquito en la nevera está de lujo y esto lo podéis hacer y si queda para mañana está estupendo está estupendo también lo mismo que ahora un poquito más madre que rico bueno pues un besazo muy grande para todos y para todas espero que se vaya esta ola de calor ya a tomar viento fresco como nunca mejor dicho que esta ola de calor no la queremos y bueno pues ya está me dice el otro día mi nieto que si no quería darle pareja a este porque yo no sé yo le digo estilo pero yo no sé si es estilo o estila y le digo otro 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 pájaro ni hablar con este tengo más que de sobra que cuando se pone así es muy nervioso y cuando se pone así digo vamos lo que hacía falta una pastilla para los nervios para él otro para la pareja y otro para mí nos quedamos ahí los tres no éramos pocos y parió la abuela con uno es más que suficiente pero estoy muy agradecida de verdad porque me está dando mucho ánimo mi nieto no me lo va a quitar nadie ni de la cabeza ni del pensamiento ni de mi corazón la como se suele decir las comparaciones son horrorosas no horribles cada uno tiene su cosa pero es que es tan chiquito tan tecnito también y da una ternura que bueno que a mí me ha hecho me ha hecho mucho bien un besazo muy grande para todos y para todas y hasta el próximo vídeo lo mismo que ustedes me estáis ayudando muchísimo muchísimo un besazo muy grande y hasta el próximo vídeo espero que os guste este picadillo cordobés con los garbanzos un besazo